El maravilloso, crujiente y delicioso cono de oblea para helados, el cucurucho, se patentó el 22 de septiembre de 1903. El cucurucho se popularizó en la primera década del siglo XX, cuando Italo Marchioni registró dicha patente estadounidense. El cono de helado ya existía de tiempo atrás por un vendedor. La idea original era una especie de galleta hecha sobre un molde para hacer tazas de pasta para helado, pero al no tener una forma ideal, se perdió la demanda. En nuestros días los conos son muy famosos y esenciales a la hora de degustar un delicioso helado, ya sea de chocolate, vainilla o fresa, todos amamos los conos. Gracias por ver el video.